Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Sánchez y bueno, esto es un proyecto que nació para que las personas puedan venir a disfrutar lo que es el camping, lo que es la aventura y la vivencia de estar en los exteriores. Fíjense que es un sitio muy particular porque está todavía dentro del estado Carabozco, a tan solo 40 minutos de la ciudad y tener esa posibilidad de estar en Valencia, por ejemplo, y poder venir a un lugar como este, donde puedas traer todos tus utensilios, tanto de comida como de compartir, tu carpa, ¿ok? Donde la naturaleza forma parte de lo más importante que son los amaneceres, los atardeceres, el acampar, el frío, la fogata. Creo que hay muchos factores que hacen que este sitio tenga un potencial muy interesante a esas personas que les gusta vivir la aventura, que les gusta salir de la zona de confort, sobre todo eso, porque bueno, automáticamente vienes a un área de camping donde a pesar de tener las necesidades básicas, ¿ok?, que son los baños y las duchas, tú mismo tienes que contar con tus equipos de montaña, bien sea una carpa, un sleeping, utensilios y todo esto, un morral, pero creo que el estar aquí lo vale, el amanecer aquí es algo que es un plus, que la gente, bueno, hace el sacrificio por nada más disfrutar, así sean 30 o una hora de la puesta del sol, igual el atardecer, y bueno, hay muchas cosas que la naturaleza ofrece, ríos, puedes hacer hiking, trekking, si les gusta la bicicleta, puedes hacer mountain bike, creo que es un sitio que promete mucho para el entorno familiar, sobre todo recuperar eso que era el camping con el que uno creció hace mucho tiempo y que se fue perdiendo por razones que todos sabemos en Venezuela, las condiciones no están dadas y bueno, el factor inseguridad creo que fue el más importante y eso hizo que la gente fuera alejándose de estos sitios así, alejados donde pudiera tener estas experiencias, aquí en Camp Plus, apostamos a todo lo contrario, aquí queremos que la familia venga, queremos que los chamos puedan tener estas experiencias a corte edad de acampar y amanecer en la naturaleza y que esto sea tan solo el comienzo de darles más seguridad a ellos, ok, es un paso importante, creo que cualquier persona a corte edad debería vivir esta experiencia, y poder disfrutar de Venezuela de otra manera, ok, creo que es un país que tiene mucho para ofrecer y que tengamos este sitio en Carabobo a tan solo 40 minutos es importante porque hay muchas opciones, ok, de hecho si tienes un vehículo 4x4, puedes llegar aquí al sitio de Camp Plus sin ningún problema, estamos ubicados en Montalbán, ok, en los valles carabobeños, conocidos como los valles carabobeños, rodeados de Bejuma, Miranda, Aguirre, Canoao y Montalbán, y bueno, como ustedes podrán ver en las imágenes, es un sitio que es rico en naturaleza, en fauna, en flora, con un clima muy agradable y que bueno, va a ser una posibilidad para que la gente pueda venir a disfrutar. Gracias por ver el video.